Con la presencia del presidente ejecutivo de Codelco, Andrés Ugarret, se llevó a cabo en ministro Álex el reconocimiento a los equipos de las distintas divisiones que alcanzaron los mejores niveles de madurez del sistema operativo de mantenimiento, más conocido como SOMA. En una escala de 1 a 5, la hidrometalurgia de Radomir Otomich, por tercer año consecutivo, alcanzó el nivel más alto con nota 4,4, mientras que la tostación de ministro Álex subió de 3 a 3,9%, siendo el área con mayor alza en relación a 2021. Necesitamos el apoyo de los distintos sistemas que estamos implementando, en materia de seguridad, en materia de CEMAS, pero el SOMA es una parte importante y una piedra angular para el resultado. Y eso es lo que le he pedido, que aceleremos el paso. No tenemos mucho tiempo para seguir implementando, ya hay áreas que lo están haciendo bien y la pregunta es por qué el resto no se ha incorporado a esta velocidad. Estamos muy contentos de estar por tercera ocasión haciendo este reconocimiento a las áreas que mayor avanzan en la madurez del mantenimiento. Y también quiero hacer el mensaje de las áreas que de alguna forma están en el mantenimiento pero no han alcanzado los avances esperados. Y queremos ofrecer también la ayuda como gerencia corporativa de mantenimiento. En el evento también fueron reconocidos los grupos de trabajo de la mina Rajo de la División Chukicamata, de la mina subterránea del Teniente y de la concentradora de Ministro Álex. Las dos áreas tienen su mérito propio. Por un lado, la concentradora, al ser destacada por segundo año consecutivo, muestra un seguimiento en términos del SOMA, de muy buena forma, en el cual ha logrado estabilizar de muy buena forma, como digo, la planta y obtener una continuidad operacional. Nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas, que nos vayan a visitar y que puedan ver cuáles son las prácticas que nosotros tenemos, que se pueden replicar en otras divisiones y de esta forma que todos tengamos un sistema operativo que sea de excelencia. SOMA es bien exigente, te pide ser flexible, te pide ser disciplinado, te pide ser humilde también. Entonces es un reconocimiento a toda esa humildad que cada uno de los trabajadores ha entregado.